Castillón Confidencial de Albert Castillón Bienvenidos, gracias gente libre, gente bien informada, ¿cómo están? Bienvenidos a un país que podría llamarse Pedro en el país de las maravillas. Todo un país al servicio de un hombre, todos los estamentos del Estado para salvar el cuello del líder, de su hermano, de su esposa, de sus socios de gobierno, de todo lo que toca Sánchez es intocable para los demás. Bienvenidos a una España que ni nos hubiésemos imaginado hace dos años. La autocracia continúa con paso firme, la dictadura cada vez es más férrea. La prensa prepárate día 17 de julio, ya contamos aquí ayer que empieza la censura en serio. A los jueces ya van a degüello, se lo vamos a contar en un minuto. Bienvenidos a esta España en la que todos se arrodillan para alabar al líder, que es un líder de paja, que no merece la pena, que miente, que engaña, que toda su vida es fake. Pero hay muchos que le aplauden, le votan a cambio de dinero. Lo que usted paga de impuestos, él lo reparte para tener adeptos. Y los tiene, los tiene. En este país, con dinero se consigue casi todo. Bienvenidos a un programa que puede orgullosamente decir que no tiene ni un euro de dinero público en su financiación. Y ojalá sigamos así siempre, porque nos hace libres. No debemos obediencia ni favores a nadie, ni de un lado ni de otro. Amigos de Multicanal Radio, gracias, dos horas juntos. Gran Vía Radio Barcelona, BOM Radio Benidorm y Radio Montaña Leonesa en conexión. Amigos del canal de YouTube, fuente de financiación principal. Cada vez que os suscribís nos hacéis un poquito más libres. Y recordad, tenemos un canal de Telegram que se llama Castillón Confidencial Fans. Por favor, no se me peleen. No quiero ni un insulto en ese canal, igual que aquí tampoco lo hacemos. Y un nuevo canal de YouTube que estamos empezando con mucha ilusión. Por si falla este, necesitamos un plan B. Y les prometo grandes cosas en este nuevo canal a partir de septiembre. Se llama Confidenciales Castillón. Si quieren suscribirse a ambas cosas, está fijado el link en el primer mensaje de comentarios debajo de un vídeo en YouTube. Ahí, primer mensaje de comentarios fijado el link para que se sumen. Somos ya casi 5.000 en el segundo canal y espero que crezca. Muy importante para mantenernos. Bueno, ataque y derribo a por los jueces. Sin remisión. Miren, la última es ayudar a los independentistas. Claro, Puigdemont está enfadado. El Supremo no le da la razón. Un juez en Barcelona amnistía a 46 policías. Puigdemont no puede volver. Se mantiene el delito de traición. Y Junqueras no puede presentarse a unas hipotéticas nuevas elecciones. Y todo esto ocurre por los jueces. Es reacción de los socios de Sánchez. Publicar un pinchazo telefónico al juez Aguirre. El juez, uno de ellos, que hace posible que Puigdemont y los independentistas no gobiernen. Este es el pinchazo que no voy a comentar y solo van a oír como referencia. Yo no les hago el juego. Me ha dicho que ayer... Son conversaciones del juez Aguirre con otra persona. No tienen ninguna importancia. Dice cosas de la amnistía. Una conversación privada. ¿Adivinen quién la está divulgando? Un digital pequeñito, muy bien subvencionado. Y Echenique. ¿Cómo no? Echenique es quien se está encargando y toda la cúpula independentista de divulgar al juez que lleva el caso Volop, el de las relaciones de Putin con Puigdemont, en el que le acusan de traición. Bueno, no es el único juez a por el que va el gobierno. Es muy triste. Es como Maduro. Va por los jueces independientes. Los quiere a todos comiendo de la mano como Álvaro García Ortizo, Cándido Conde Pumpido, Marlaska, Margarita Robles. Entonces, él fagocita a jueces y cuando uno se le revelaba a por él. Llevan meses, meses en toda la prensa subvencionada a por el juez Juan Carlos Peinado. El periódico que más le ha acosado es el plural, subvencionado hasta arriba desde que nació hasta hoy. Como no lo lee nadie, cuando publica algo el plural, su directora se va a televisión porque está cada día en la sexta e intenta divulgar ahí lo que cuentan en el digital que no leen. Y lo último, ya saben, el show del DNI. Vosotros os tenéis que tiene dos DNIs, pero esto, vamos, ni el rey. Nadie, está prohibido. Nadie puede tener dos DNIs con dos números distintos. Pero, ¿son dos números o es que se han equivocado en una letra? Son dos números muy, muy distintos. Y así, toda la mañana, que el juez Peinado tiene dos DNIs, que en uno tiene cinco propiedades y en otro cinco más, que si no está registrada la casa, que sí, que sí, que sí. Bien, esto es la fábrica de bulos a la que se refería Sánchez. Como la sexta no es suficiente, el PSOE entra a trapo y la portavoz del PSOE, Esther Peña, la peor portavoz que ha tenido el partido jamás, lo divulga un poco más alto a ver si se entera. Y yo solo quiero decir que me preocupa que una persona pueda manejarse por la vida con dos DNIs. Es un poco extraño. Yo creo que no le pasa a nadie. Y yo creo que, mire, aquí estamos todos sujetos al escrutinio público. Y estoy segura de que si yo tuviese propiedades a mi nombre con DNI y otras con otro, mi partido ya me hubiera pedido. No vale la pena que escuchemos a esta mujer indocumentada. Miren, el juez Juan Carlos Peinado ha tenido que aguantar que en el plural escriban lo que le voy a leer. Además de ser un juez famoso por imputar a Begoña Gómez, puede que sea un agente secreto o un infiltrado como en las novelas policíacas. Al menos el plural podría escribir bien, ¿no? Bueno, ¿qué ha ocurrido? Es muy fácil. Juan Carlos Peinado García. Van a ver a un Juan Carlos Peinado García. Amigos de YouTube, le estáis viendo. Es uno de los jefes de paellador. Vais a ver a otro Juan Carlos Peinado García. Este es profesor de educación física. Y así podríamos seguir toda la mañana. Bien, pues esto no se le ha ocurrido ni a la sexta ni a la portavoz del PSOE y mucho menos a los del plural. Y así seguimos manipulando jueces, machacando a la justicia que no come de la mano del dictador. A 48 horas que la esposa de Sánchez se siente en un banquillo y empiece a cantar. No pueden hacer nada contra la justicia, igual que no pueden hacer nada contra los medios libres. Somos muchos, cada vez más. Estamos muy hartos, muy cansados de presiones, de amenazas, de que nos fuercen con cerrar el medio, como han hecho aquí, o con cerrar el grifo de la financiación. Por mucho que ataquen, señor Sánchez, el juez Peinado, el juez Aguirre o este humilde programa, seguirán cuando usted esté sentado en un banquillo respondiendo a todas las atrocidades que le ha hecho al Estado de Derecho. Al tiempo. Eso ustedes y nosotros lo veremos. Posiblemente será el primer presidente de gobierno, expresidente cuando ocurra, respondiendo ante un juez en España. Bienvenidos. En la trinchera estamos. Aquí seguimos. Empezamos. Castillón Confidencial de Albert Castillón ¡Gracias!